La Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit arranca con el proyecto de prepago TRAES, en conjunto con Gobierno del Estado de Nayarit para el Transporte Estudiantil, lo cual garantizará el respeto a la tarifa, así lo afirmó Ángel Aldrete Lamas. Para anunciar el arranque de un programa, el beneficio de ustedes, compañeros estudiantes, es un programa de prepago del transporte estudiantil. Hace unos días recorrimos todas las aulas de la universidad, todas las aulas de aquí de la prepa con el riesgo que representaba y con ustedes en las aulas, y les dijimos sobre la importancia del respeto a la tarifa del transporte público. Por lo cual, el líder estudiantil externó que con dicho proyecto miles de estudiantes se beneficiarán y pagarán el costo de dos pesos con 50 centavos, respetando la tarifa única. A pesar de que hay transportistas que se niegan y hay choferes que seguramente cuando ustedes se suban con el boleto y se los entreguen, no se los van a aceptar y los van a tratar mal. Y yo les aseguro que en los primeros días será muy difícil, será muy difícil establecer este programa, porque todo cambio cuesta, pero con el apoyo del Gobierno, con el apoyo del tránsito del Estado, con la cohesión que representa un programa que va en beneficio de los usuarios, habremos de ir mejorando y en un momento estoy convencido que el tránsito será el sistema de prepago, no solamente para los estudiantes de la UAN, sino para todos los estudiantes de nivel medio y superior de la ciudad de Tepín. Finalmente, dio a conocer que la venta de boletos se harán en cada una de las unidades académicas o en las instalaciones de la Federación de Estudiantes. A partir de hoy, cada estudiante de la Universidad Autónoma de Nayarit podrá comprar sus boletos de camión en cada una de las escuelas donde estudien, podrán comprar los boletos de camión de cualquier ruta que necesiten. Cada boleto tendrá un costo de dos pesos con cincuenta centavos y una vigencia de tres meses, de tal forma que pueden comprar los boletos que necesiten y puedan, los que sus condiciones económicas les permitan, que sus padres tengan la garantía de que van a utilizar ese dinero en lo que necesitan que es el transporte público. Podrán comprar los de la semana, los del día, los de la quincena y en cada camión que se suban, urbano de Tepín, podrán entregar ese boleto y será su pasaje de viaje.